Bien, yo lo primero que diría es que por supuesto que la tecnología puede ser un gran aliado para estas situaciones, ¿verdad? Pero que no podemos perder de vista la importancia de seguir construyendo habilidades verbales para la sociocomunicación. Por ejemplo, muchos chicos dentro del espectro autista precisan de pictogramas, agendas visuales, ¿verdad? Como para poder funcionar mejor. Chicos que tienen un gran desafío en lo que es la habilidad verbal, que no son capaces de decir, por ejemplo, quiero ir al baño, tengo hambre, me duele la panza, estoy muy triste. Entonces, hay, digamos, ya pensado todo lo que llamamos agendas visuales con pictogramas, muchas veces pictogramas personalizados. Si le encanta Spider-Man, trabajemos con pictogramas de Spider-Man donde pueda ir señalando. Y allí, por supuesto, que la tecnología nos dio más que una mano, nos dio un abrazo espectacular para que estos chicos que no pueden verbalizar sus emociones, sus deseos, sus sentires, puedan hacerlo a través de estas plataformas que son espectaculares. Yo igualmente siempre planteo en todas las charlas así que se van gestando es, por favor, no dejemos de lado la importancia de seguir construyendo lenguaje. Estos chicos suelen tener muchos apoyos, van a fonaudiólogos, a psicólogos, a psicopedagogas. A ver, por supuesto que estos apoyos tienen que seguir estando. Pero me parece como fundamental poder incluir hoy aquí también en píldoras digitales lo que implica el apoyo de la familia. La familia son como los grandes héroes en todo esto. Son quienes están 24-7 con estos chicos y son a quienes tenemos que empoderar, ¿sí? Para poder trabajar mejor con ellos. Este, yo les digo a los papás, está fantástico que vaya al fonaudiólogo. Pero tú en casa seguí justamente andamiando todas estas pequeñas grandes estrategias que tiene durante estos 40 minutos en su consultorio fonaudiológico, ¿sí? Porque precisamos que estos chicos vayan avanzando para poder ir encontrando su lugar en el mundo desde lo estrictamente físico hasta lo estrictamente del disfrute, de las emociones, sentirse bien, poder expresarnos. Entonces, la tecnología, por supuesto que un gran aliado y también para otro millón de cosas, ¿no? Me quise centrar en las agendas digitales y en los pictogramas porque viene muy de la mano de lo que es el funcionar de muchos chicos y chicas dentro del espectro. Este, pero por supuesto que se han generado infinidad de beneficios a través de las plataformas. También hay riesgos y por eso también es muy importante que sus familias estén siempre presentes en esta situación.